Quisiera hablarles hoy acerca de una enfermedad que... Según Inés, Sebastián Ligarde estaría luchando contra un muerto. Un tema bastante delicado el día de hoy. Sálvense de tanto dolor. Bendición. Este querido actor, recordado por su personaje de Memo en la telenovela Quinceañera, está atravesando un muy mal momento de salud. Sebastián Ligarde está enfocado en su recuperación y al parecer no tiene ánimos de nada. Sebastián, quien es recordado por su inolvidable personaje en la producción Quinceañera, se ha mantenido alejado de los reflectores, pues se había dedicado a dirigir y enseñar en su escuela de actuación, la cual tiene en Florida. El actor, junto con su esposo, tuvieron un difícil episodio hace algunos meses, cuando dieron positivo a la enfermedad mundial, pero afortunadamente lograron salir adelante. Sin embargo, la salud de Ligarde se ha visto mermada nuevamente. De acuerdo con información de la periodista Inés Moreno, que dio a conocer en su canal de YouTube, el actor de 68 años de edad está teniendo situaciones muy complicadas. Primero, él vivió una situación muy difícil porque casi pierde a su pareja Jorge López Lira en 2021, pues él estuvo muy delicado a consecuencia de la enfermedad mundial. Moreno compartió que recientemente intentó ponerse en contacto con el actor para darle seguimiento a su recuperación de la enfermedad mundial, pero ante su insistencia, debido a que el malo de las telenovelas no contestaba sus mensajes, fue que el histrión le reveló que no estaba nada bien de salud. Sobre esto Moreno comentó, Después de varios mensajes que no contestaba, le dije, bueno, si no me quieres contestar, no me contestes. Después él me dijo, no, 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 no me regañes. Lo que pasa es que estoy luchando contra algo muy fuerte, y parece ser que es contra el humor que tengo en el colon. Ya con ese mensaje, Inés Moreno contó que ya no quiso preguntar acerca de los detalles, por lo que se desconoce si esto es algo muy delicado o no. No, Sebastián Ligarde ha continuado su carrera en el mundo de la farándula de manera intermitente, pues en los últimos años él se ha dedicado por completo a la escuela de actuación que fundó en Florida. En el mes de marzo, anunció su regreso a la actuación con una parodia de Quinceañera, en donde se reencontró con Armando Araiza, quien le dio vida al chato en el icónico melodrama mexicano de 1987. Sin embargo, este programa a la fecha no ha sido transmitido. Ahora, según la información de Inés Moreno, Ligarde se encuentra 100% enfocado en su recuperación y en reactivar su escuela de actuación, luego de que ésta, por supuesto, tuviera sus altibajos debido a la situación actual. Hace más de 20 años, Sebastián Ligarde salió de Televisa, luego de 16 años de trabajar para la televisora que le dio fama y reconocimiento, y donde le dio vida a diversos personajes de malo de la telenovela, siendo uno de los más recordados el de Memo López en la telenovela Quinceañera, el proyecto juvenil, sin duda alguna, es uno de los más recordados de la televisión mexicana. Este melodrama fue producido por Carla Estrada y protagonizada por Thalía, Adela Noriega, Ernesto Laguardia y Rafael Rojas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.